CRIPTA Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Cosita Dame tu cosita Dama Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese... Muévete ese...